Farolito Que alumbras apenas Mi calle desierta ¿Cuántas noches Me has visto llorando Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción De un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento y travieso Amargo y dulzón Farolito Que alumbras Apenas Mi calle desierta ¿Cuántas noches Me has visto llorando Llamar a su puerta Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Y un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento y travieso Amargo y dulzón Amargo y dulzón Y acudo Gracias por ver el video.